Dentro de toda la unidad del instituto se ha generado la unidad rehabilitación. Realmente viene desde hace mucho tiempo, desde la creación del instituto. Es un proceso visional y para nosotros es importante darle la integralidad en la atención al paciente. Tenemos el apoyo terapéutico completo haciendo un abordaje biopsicosocial de nuestros pacientes. Entonces tenemos toda el área motora a cargo de fisioterapia, de toda la parte ocupacional y toda la parte de comunicación y lenguaje a cargo de fondos de biología. De esa manera hacemos un abordaje integral del paciente y no solamente de forma interdisciplinaria, sino haciendo un abordaje que incluya todas las áreas del desarrollo del paciente. Entonces lo que hacemos es hacer evaluaciones en cada una de las áreas y después hacer una proyección del plan de manejo del paciente. De esa manera buscando los mejores resultados tanto para la calidad de vida del paciente como para su familia. ¡Gracias!